¡Ja, ja, ja! Yo, un filho de Troya, ya vi. Venecia, 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 venecia. ¡Lanzamos juntos a su Italia! ¡Quiero comprarme de serias rayas! ¡Casaremos de la magia! ¡Nos bañaremos en la playa! ¡Plusos bañaremos! ¡Plusos bañaremos! ¡Se equivoa! ¡Bien! 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 ↓!!! ¡Lanzamos juntos! a poner a mafiar y yo soy el río de llamada y yo soy el río de llamada y yo soy el río de libertad y yo soy el río de la Venecia 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 Un libro preparado y ya tengo las maletas vamos juntos hasta Italia quiero comprarme otra estrella raya pasaremos en la mafia nos bañaremos en la playa vamos juntos hasta Italia quiero comprarme otra estrella raya pasaremos en la mafia y no vamos juntos en la- ¡Gracias! 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 ¡Gracias!